Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Continuamos con más información de la Comic Con 2016. Recuerda que a lo largo del fin de semana voy a estar subiendo estos breves resúmenes informativos. No hay una hora para publicarlos, así que te invito a que te suscribas al canal, activa las notificaciones y visita regularmente nuestra página de YouTube. Uno de los mejores paneles este jueves fue el de Netflix y Marvel, que presentaron importantes adelantos de todas sus series. Daredevil ha sido renovada para una tercera temporada. Otra sorpresa fue la proyección del primer vistazo de la serie de Iron Fist, que también presentó su primer póster oficial. De igual forma, vemos el primer avance de los Defenders, que es la serie que va a reunir a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Pero la sorpresa más impactante es cuando de la nada aparece el actor John Ventral, que es protagonista de la serie de Punisher. Por si te lo preguntabas, la primera temporada de Luke Cage se estrena en septiembre, mientras que la primera temporada de Iron Fist llegará durante el 2017, al igual que la segunda temporada de Jessica Jones y la tercera de Daredevil. Puedes ver todos estos avances a través de la descripción del video. Por cierto, Netflix anunció la segunda temporada de Voltron Legendary Defender, la cual estará disponible este mismo año. Y ya que estamos hablando de series, MTV anuncia el final de la serie televisiva de Teen Wolf, así que la sexta temporada va a estar formada por 20 episodios y va a ser dividida en dos partes, la cual va a comenzar en este noviembre y la segunda parte va a terminar en el 2017 en el episodio número 100 y aseguran que va a ser un gran regalo para todos los fans. Había olvidado por completo que Fox haría una serie de televisión del Exorcista y qué mejor lugar que Lacón para promocionarla. La serie se estrena este 23 de septiembre en los Estados Unidos. También Fox lanzó el primer tráiler del remake televisivo de The Rocky Horror Picture Show, el cual tendrá dos horas de duración y se estrenará en este Halloween. También Warner Animation revela el tráiler de su próxima adaptación de Justice League Action, la cual será transmitida a través de Cartoon Network. Sinceramente, se ve muy bien utilizando personajes de todo el canon. Me encantó ver a Swamp Thing y a Firestone, entre otros. Con el éxito de tantas series de televisión basadas en cómics, no es sorpresa que se estén generando más. Y esto es emocionante, porque los cómics y las novelas gráficas van más allá de los superhéroes. Y esta vez le toca a Image Comics, porque Sony Pictures TV va a ser una adaptación de Deadly Class. Y Deadline reporta que los directores del Capitán América Civil War, los hermanos ruso, son los que están desarrollando esta serie. Por cierto, Warner lanza este póster oficial para la Comic Con de animales fantásticos y dónde encontrarlos, junto a este nuevo cartel de Wonder Woman y Batman The Lego Movie. Y junto a Legendary liberan los pósters de Kong School Island y King Arthur. También te comparto los trailers de Transformers Combiner, que es una coproducción de Machimena y Hasbro Animated. La historia se desenvuelve 40 años después de la gran guerra entre Optimus, Prime y Megatron, cuando los Autobots y los Decepticons se han disuelto y han vuelto a Cybertron. Pero una antigua tecnología les permite a algunos Transformers combinarse en gigantescas máquinas, convirtiéndolos en una nueva amenaza que podría terminar con la paz. Aprovecho el momento para ponerte en contacto con el tráiler de la secuela de XXX, The Return of Sander Cage. Es agradable ver a Vin Diesel de regreso en esta franquicia. En verdad, extraño las películas de acción con las cuales crecí en la época de los noventas. Por cierto, se anuncian dos personajes más para el juego de Injustice 2. Sinceramente, La Mujer Maravilla y Blue Beetle se ven sorprendentes. Definitivo, compro este juego. También Nickelodeon presenta las primeras imágenes de la nueva película de Hey Arnold, que se estrena en el 2017. Los rediseños se parecen mucho a los originales, aunque incluyen algunos accesorios nuevos. También te muestro esta imagen de una nueva miniserie de seis tomos que va a unir nuevamente a Batman con las Tortugas Ninja. Me encanta la nostalgia del diseño que evoca la serie de los noventas. Este cómic saldrá a la venta este noviembre. También la cantante Sia se une a la película de Mi Pequeño Pony. Por cierto, AMC compartió los trailers de la séptima temporada de The Walking Dead y Fear the Walking Dead. Recordemos que este último regresa en agosto para terminar la segunda mitad de su segunda temporada, que se desenvuelve en territorio nacional. Así es, Fear the Walking Dead llega a México. También hay muy buenos comentarios del panel de Valerian. De hecho, el director Luke Benson dice que vamos a conocer a más de 200 razas alienígenas. Toda la gente la describe como una mezcla entre Star Wars, Star Trek, Blade Runner y claro, el quinto elemento. Ya con esto estoy extasiado tocando el Nirvana Geek. Esto es sci-fi de alto octanaje. Y también como un dato curioso, Rihanna sale en la película como una bailarina exótica. No olvides que todos los links de los videos mencionados están en la descripción del video. Con esto termino este breve resumen de lo más sobresaliente de la San Diego Comic Con. Recuerda que este fin de semana va a estar lleno de noticias de Marvel y DC Comics. Así que suscríbete al canal, acciona las notificaciones. Gracias por compartir y tu apoyo. Y visita nuestra página de YouTube. Si hay algo importante, haremos los videos necesarios para mantenerte informado. Recuerda que estás escuchando a la única estación de radio dedicada a transmitir la cultura pop a toda Latinoamérica. Y si esta es la primera vez que nos ves, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto.